Hablemos de temas más importantes. Hablemos, por ejemplo, de nuestro viaje a Cancún. ¡Ay, sí! ¡Qué me ocurre! Playas. Yo ya me estoy imaginando ahí echando a mi pareja y echándome al paro. Y no saben todo lo que he averiguado. Hay muchas cosas por hacer. En primer lugar, quiero decirte algo, Julita, por favor. ¿Qué? No te vayas a poner esa ropa de baño horrible que tienes. ¿Qué tienes? Es mi ropa de baño. Es entera. Cubre lo que tiene que cubrir. Es sencilla, es modesta. Es más voy a ir con mis chorcitos. No, no seas mala, por favor. Tienes que ponerte un hilo. Esa calzón parece de abuela. Ay, nada. Chicas, paren, paren. Perdón. Pero no vamos a poder ir a Cancún. ¿Qué? ¿Por qué? Es que no conseguí trabajo. Pero, ¿qué? ¿Pero qué pasó? No sé, no sé qué pasó. Yo sentí que me fue increíble. En la primera entrevista me preguntaron ¿Qué rol asume cuando trabaja en equipo? La jefa, por supuesto. Yo doy órdenes y tareas. Lo que pasa es que cuando la gente trabaja en grupo es muy fácil que se distraigan. Así que alguien debe tomar la batuta. ¿Y si alguno no está de acuerdo con que usted tome la batuta? Lo pongo en su sitio. Mire, yo soy maniática del orden. Tanto en mi oficina como en mi escritorio. Y me gusta que todo esté en su lugar. ¿Sabe que muchas de las empresas que asesoramos son muy desordenadas en su contabilidad? Se requiere de mucha paciencia. Así ni me diga. Cuando yo estudié en el London College llevé un curso de organización personal fantástico. ¿Aquí nadie ha llevado algo así? Parece que solo usted ha traído un plano de cómo le gustaría que fuese su oficina. Pero eso es básico. Dependiendo de dónde se ubique uno en la oficina puede controlar o no a la gente con la que trabaja. ¿Alguna otra propuesta? Sí. Si me contrata le pediría, por favor, que haga un taller para nivelar a todo el mundo conmigo. Pero yo lo puedo hacer si quiere. ¿Qué le parece? Nosotros la llamaremos. Perfecto. Ustedes me llaman para firmar el contrato. Tiene mi número, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Hice algo mal? Hiciste todo mal, Pesuchi. ¿Cómo? No, me tienen que decir en detalle, punto por punto, lo que hice mal. No, esto lo tengo que apuntar en una libreta. Uchi, tranquila. Tranquila, Uchi. Lo que pasa es que de repente debiste llevar la entrevista de otra manera. Sí, menos chinchosa, por ejemplo. ¿Chinchosa? ¿Yo soy chinchosa? Sí, y pedante encima. Lo que quiere decir, Vivi, es que de repente fuiste un poco dura, con mucha fuerza, ¿me entiendes? Estuviste como demasiado intensa. O es porque en este país no están acostumbrados a la gente que tiene carácter y capacidad de liderazgo. No, yo no creo que sea por eso. Es porque tú eres una pesada, una engreída, toda pesada eres. Yo fui primer puesto, en el colegio y en la universidad. Estudiaba en Yale, deberían estar peleándose por trabajar conmigo. Pero te muestras rígida. Lo que pasa es que por tus respuestas parece que te costará formar equipo. Sí, es que esto no sabe formar equipo, pe. Ella de frente quiere ser la jefa, pe. Quiere llegar a mandar, ¿me entiendes? Y eso te falta más humildad que yo, pues. Ya. Ay, no, eso está gravísimo. Chicas, necesito ayuda. ¿Por qué no le pides ayuda a Erika? ¿Perdón? Sí, debería pedirle a Erika. Mi mamá una vez la entrevistó y la Erika sí es que es buena marketera, así personal, marketing personal, esa cosa, porque yo no sé, ¿me entiendes? Sí, te puede ayudar. No le pienso pedir ayuda a la enemiga de mi mamá. No es la enemiga de tu mamá. Solamente fue sincera con ella. Claro, hasta fue solidaria. Le dijo lo que Hamilton no se atrevió. Has hecho llorar, bringa, wey. Cancún. Ahora tengo que borrarlo de la agenda.